¿Cuándo, cuándo vendrán? ¿Cuándo, cuándo vendrán? ¿Cuándo, cuándo vendrán? No volverán, no volverán. ¿Cuándo, cuándo vendrán? ¿Cuándo, cuándo vendrán? No volverán, no volverán. Me alumbraba en la oscura noche que pasaba por tu cosilla. No volverán, no volverán. No volverán, no volverán. No volverán, no volverán. No volverán, no volverán.